... Bueno, se está valiendo para Buenos Aires, las informaciones son realmente interesantes. Nuestro columnista, no sabíamos nada de todo esto, voy a dar fe, quiero que dé fe, que no sabíamos nada, pero el señor, para nosotros es un placer porque es un columnista nuestro, el señor Víctor Pérez ha sido nombrado asesor de seguridad de la Municipalidad de Venado Tuerto. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Estuviste el sábado pasado con nosotros, pero bueno, hoy son noticias. Sí, buenas tardes, sí, es verdad. Me llamó el intendente, tuvimos unas reuniones para hablar del tema de seguridad y bueno, estamos convocados a trabajar por el tema que la semana pasada habíamos hablado, del tema de los robos y el tema de cámaras y un montón de cosas que hay distintos proyectos a realizar a corto, mediano y largo plazo. Ya esta mañana, ahora te voy a dar una información, esta mañana ya estuve con el director de tránsito hablando y viendo a ver qué posibilidades hay de empezar ya a trabajar o ya vamos a empezar a trabajar. La semana que viene ya quiero reunirme con los distintos jefes policiales, provinciales, voy a pedir también entrevista con el jefe de la federal, con el jefe de gendarmería y con las distintas entidades intermedias que algunos me llamaron para saludarme y creo que en conjunto con la gente que colabore también vamos a tratar de mejorar en lo posible, que es difícil, pero hay que tratar siempre la seguridad. Bueno, vamos a decirle a la gente que hoy es día viernes y que te estás yendo a Buenos Aires, por eso el llamado mío y las gracias por atenderme, ¿no? ¿Se ha conformado una verdadera mesa de trabajo? ¿Vos pensás que de acá a fin de año o antes de las elecciones o por las elecciones se ha formado esta mesa de trabajo? No, yo creo que no es ni antes ni después de las elecciones, no tiene nada que ver, creo. Yo fui convocado para tratar de mejorar realmente el tema de seguridad y vamos a tratar porque también es partícipe el gobierno, ¿no? Porque vos sabés bien que la policía depende del gobierno de la provincia, no depende de la municipalidad. Entonces lo que hay es una voluntad de tratar de mejorar la seguridad en la ciudad. Y creo que también hay que extenderlo porque yo siempre decía que había que hacer un trabajo no solamente en Venado, sino con Rufino, con las ciudades que están en Firmal, todo lo que rodea Venado o Tuerto, porque es importante, porque la delincuencia cuando vos empezás a trabajar se empieza a correr. Entonces creo que hay que trabajar con todas las ciudades, hasta con las ciudades más cercanas, que sería el límite también con Córdoba. Así que no es un problema de elecciones, por lo menos lo que yo creo. Bueno, ahora está complicado el tema porque de columnista de un programa de televisión que uno critica, opina, dice lo que tiene que hacer, ahora el intendente le da la oportunidad de formar esta mesa de trabajo a la cual va a asesorar al gobierno municipal y tiene que poner las barbas en remojo. ¿Va a haber cámaras de seguridad? En tu idea va, yo la conozco, pero bueno, esto hay que decírselo a la gente. ¿Va a haber cámaras de seguridad? ¿Va a haber un 0800? ¿Va a haber algún planteo en especial? Sí, como vos decías, yo antes opinaba de seguridad y ahora, bueno, voy a trabajar para la seguridad. Ese es un punto. Las cámaras de seguridad sí, se va a trabajar, creo que se va a llamar a licitación y hay que hablar sobre ese tema, que es importante las cámaras de seguridad. Vamos a tratar de reorganizar algunos temas sobre el centro y las distintas ciudades, la problemática que hay con las barriales, que es importante sentarse a hablar con la gente de los barrios, que es lo que más saben de lo que pasa en los barrios. Ese sería un punto. Y después ver qué se puede llegar a hacer más con respecto a los distintos problemas que hay en las plazas, las pintadas de los monumentos, las picadas con las motos, distintas cosas que están pasando, que son importantes, los asaltos importantes que han pasado. Creo que sentándonos con las distintas autoridades y trabajando en conjunto, creo que podemos lograr hacer algún cambio. Eso es el objetivo. Y bueno, ahora pasamos a la práctica, ¿no? Yo decía que antes se hablaba mucho y no se hacía nada. Bueno, ahora voy a participar y bueno, ahora te doy una nota contándote lo que queremos hacer. Y bueno, la idea es que por ahí en un mes o dos meses, por ahí me puedas preguntar a ver qué se solucionó y qué cambios hay. En un mes o dos meses, no, semanalmente seguramente. Pero bueno, no importa, el aire será en un mes o dos meses. 0800 va a haber, cámaras de seguridad va a haber, vigilancia extrema o más vigilancia en la ciudad va a haber también. Yo no me quiero adelantar porque por eso te decía, no hablé con nadie, entonces no puedo decirlo. Adelantame algo. No, la idea es tratar de cambiar algo con las distintas policías, a salir a hacer operativos, que ya salen, en realidad ya hay operativos. Pero bueno, creo que hay que hacer algunos cambios para poder mejorarla y eso sería algo bueno. Vamos a tratar. ¿Va a haber las gestiones para un juzgado federal, para un juzgado de narcotráfico, para una posibilidad de un juzgado de familia, para que se ponga acá en Venado Tuerto? El juzgado federal ya se venía tramitando, vamos a seguir con eso, vamos a ver el tema de gendarmería también, de ampliar la cantidad de hombres que tiene, pero eso es un problema ya más complicado, porque interviene la nación, es un trámite más complicado. Y el tema federal también implica la provincia, así que bueno, eso es algo que yo no te puedo prometer. Pero bueno, la idea está. Bueno, el agradecimiento, sé que te tenés que ir rápido a Buenos Aires. ¿Cómo haremos ahora? ¿Seguirás siendo columnista de Noche Express o te tendremos que hacer una nota una vez por mes? No, cuando me necesite estoy, así que no hay problema. Cuando necesite me llamás y voy a estar colaborando. Esto habla bien de la producción del programa, de la elección de los colaboradores, ¿Dónde están en estos momentos vos, como Agostín, él y como Vida Borreta, como tantos que tenemos, no? No, lo que me olvidé de decirte es que, bueno, le agradezco al intendente por darme una oportunidad de volver. Y si me da la posibilidad de aclarar algo que hoy leí en el diario, que yo no soy dueño de ninguna empresa de seguridad, yo solo soy un empleado, un asesor en una empresa privada, y ahora fui convocado por el intendente Verón Otuerto a colaborar y asesorar en el tema de seguridad. Pero no soy dueño de ninguna empresa. Damos fe de eso porque no sos dueño de ninguna empresa de seguridad. Bueno, gracias, te agradezco. Y bueno, nos estamos viendo cuando quieras.